Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. La Federación de Fútbol Salvadoreño en el ojo del huracán, ya que Fiscalía allanó las oficinas de la FEDFUD y también la casa del presidente Hugo Carrillo. Esto surgió el día de ayer, a eso del mediodía, tarde, pero no di esa noticia ayer porque había subido otras novedades y también porque quería esperar las reacciones de los diferentes intérpretes de esto para poder traerles la noticia bastante completa. Ya tenemos el pronunciamiento que ha hecho Yamil Bukele por parte del INDEX, también Hugo Carrillo, representante de la FEDFUD, también ha emitido sus declaraciones y por cierto FIFA también se ha pronunciado y también revisando las declaraciones de algunos y otros presidentes de la liga acerca del congreso que se realizará el día de mañana, el día de sábado para la elección del representante. Todas esas novedades las estaremos amplificando en este video. Y también estaremos hablando de Diego Enríquez, que nos seguirá como director deportivo en la FEDFUD y nuevo legionario en el Borussia Dortmund de Alemania. Pablo Punget ya conoce rival para la conferencia Europa League. Y recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacer más sobre en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante, enciende la campanita para que YouTube te identifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. La Fiscalía General de la República realizó allanamientos el día de ayer, el día 14 de julio, de manera simultánea en las instalaciones de la FEDFUD y en la casa del presidente de la misma, Hugo Carrillo, y en una oficina que llevaba la contabilidad de la federación por los delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos. Estos allanamientos que realizó la Fiscalía son del periodo 2018-2022. La gestión que preside Hugo Carrillo, fiscales que estuvieron en el allanamiento, brindaron más detalles de lo que la Fiscalía busca en los inmuebles. Y comentaron, Estamos buscando actas, también documentos contables y manejo de fondos con respecto a lo que está investigando, ya que hemos encontrado indicios de que hay un aumento de patrimonio no justificable. Yamil, en su pronunciamiento vía Twitter, comentaba lo siguiente, el presidente Líndez, Siguen pensando que son intocables, que no deben cumplir las leyes de nuestro país, y menos con temas tan delicados como los que los acusan, comentaba. El tema de hoy sobre la administración fraudulenta y lavado de activos no está relacionado con la Ley General de los Deportes, ni con lo deportivo, como Indes. Como Indes, no buscamos suplementar ninguna liga y siempre defenderemos la institucionalidad y la autonomía de cada federación, comentaba. Por su parte, Hugo Carrillo también se pronunció y comentó lo siguiente, Para poder estar activo en la investigación, me gustaría estar en el comité hasta que se culmine. No soy yo el que va a decidir, sino que la misma autoridad que son las delegadas de la Asamblea General del Fútbol, comentaba. Esto que ha sucedido me impulsa a seguir adelante, no soy débil, hay que estar dentro de la organización para poder criticar. Desde fuera es fácil, me encanta el fútbol, comentaba Hugo Carrillo. También decía, nosotros estamos tranquilos porque confiamos en la buena administración de la Fiscalía sobre la información que llevan para la investigación. Por su parte, Eduardo Amaya, presidente de Santa Tecla, comentaba lo siguiente, Lo mejor es que se suspenda el Congreso de este sábado. Vamos a estar amplificando más las declaraciones que emitía el presidente de Santa Tecla. Lo más sano debe ser suspender el Congreso del sábado, pero eso es una decisión que el Comité Ejecutivo de la Federación decide si hacerlo o no. Pero si acá hay un tema legal debería resolverse, dijo el presidente. Amaya calificó de legal todo el procedimiento que está realizando Fiscalía General de la República en las oficinas de la Federación Salvoreña. Y comentaba lo siguiente, Este es un proceso legal en el sentido en que personas están administrando el fútbol desde el otro lado. Sería interesante como liga que nos reuniéramos como liga para discutir esto. La autoridad tendrá que venir a determinar la ilegalidad que exista y proceder con los castigos que correspondan. Y FIFA por su parte se mostró preocupada por expedientes que Indes abrió al Comité Ejecutivo actual de la Federación, Hugo Carrillo y demás personas que ya conocemos. Una hora después que la Fiscalía General de la República inició el allanamiento en la Federación Salvoreña de Fútbol, el ente federativo FedFood publicó en sus redes sociales una carta que recibieron por parte de FIFA el pasado miércoles 13 de julio, como respuesta a una correspondencia que mandó el Instituto Nacional de los Deportes, Indes. Y uno de los puntos que menciona dicha carta es la preocupación de la FIFA por el expediente disciplinario abierto por parte del Tribunal de Disciplina y Ética y Apelaciones de Deportes, un ente creado a solicitud de la actual Ley de los Deportes. Dicta la carta lo siguiente o dice lo siguiente. Hemos tomado conocimiento con preocupación de las recientes aperturas por parte del Tribunal de Disciplina y Ética y Apelación del Deporte del Procedimiento Administrativo contra los Miembros del Comité Ejecutivo y Secretario General de la FedFood. Y agrega, ojito con lo que dice, en este sentido les recordamos nuevamente que es una obligación de todas las asociaciones miembros el administrar sus asuntos de forma independiente y preocupar que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos. Como vemos, nuevamente FIFA, puedan llamarlo como sea, pero amenaza con el tema del riesgo de la injerencia gubernamental en la FedFood. Ha sido uno de los argumentos que incluso el mismo Hugo Carrillo ha puesto a la mesa para justificar que no se podían inscribir ante el INDES como ley que exige actualmente. Mientras que Bukele ha descartado aquella posibilidad de injerencia al exigir lo que la ley contempla. Así que, bueno, estos son los dos bandos. Esta es toda la información completa que he recaudado entre el día de ayer y hoy. Así que, bueno, los quiero escuchar en la cajita de comentarios. Y pasamos a otras novedades porque Diego Enríquez no seguirá como director deportivo en la FedFood. El funcionario fue notificado este día miércoles o el día de ayer que será cesado de su cargo por parte del Comité Ejecutivo. Después de un año y ocho meses de gestión, Diego Enríquez no continuará como director deportivo a cargo de las diferentes selecciones de El Salvador, tanto menores como mayores. Se informó el mismo Enríquez a través de un comunicado de prensa en sus redes sociales el día miércoles cuando fue notificado por el Comité Ejecutivo. Así que, bueno, también muchos jugadores mostraron su apoyo a Diego Enríquez por la salida. Y también Diego Enríquez agradeció en dicho comunicado de tanto el cuerpo técnico y además personas que le ayudaron. También a la empresa privada que estuvo con él o ingresó con él para auspiciar a la federación. Y todo el apoyo que recibió cuando estuvo trabajando en la federación. Y ahora pasamos a otra noticia un poco más positiva dentro de lo que cabe. Nuevo legionario en el Borussia Dortmund en equipo alemán. Se trata de Anthony Santibáñez, de 17 años, mide 1,80 de altura con raíces alboreñas. Y dichas raíces alboreñas vienen por parte de su madre. Anteriormente jugó para la Academia de Limeño en Georgia. Actualmente se encuentra haciendo pruebas por un mes en el Borussia Dortmund categoría sub-18. No es ninguna academia, es en el Borussia Dortmund de Alemania en la categoría sub-18 que está haciendo estas pruebas por un mes. Y en otras noticias, Pablo Puget y el Viking Ur ya conocen rival en la conferencia Europa. El golante salvareño, Pablo Puget, seguirá en competiciones europeas. A pesar de haber sido eliminados en la UEFA Champions League en su serie de ida y vuelta ante el Malvo Sueco. Ahora jugarán en la UEFA Europa Conference League en una segunda ronda de clasificación que se jugará en la próxima semana. Los partidos a jugar serán en este mes, pero será a partir del 21 de julio en suelo islandés. Y terminará el 28 de julio en Gales. Donde se miran al de New Saints, que también cayó eliminado en las fases previas de la Champions League. De superar esta ronda, se estarán enfrentando en la siguiente semana a la tercera ronda eliminatoria. Y debe superar la última ronda de playoff para buscar esa fase de grupos en la UEFA Conference League. Ahora sí, sin más, yo me despido. Chau, chau.